Hola, bolas. Hola, Fuerkín. ¿Cómo has estado? Con mucho calor. Yo estoy bien, pero no sé por qué. ¿Qué sacos come? ¿Qué rollo? No, la neta no. ¿Quién tiene de malo? De vieja bello. No sé si es morante. Bueno, a ver, explícame. Bueno, mira, esto es lo que está pasando en el jardín del cabrero. ¡Qué fantasa! ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! ¡Qué aflojero! ¿Dónde? Yo no estoy hablando de un supermercado contigo. ¿De verdad? ¡Ada la puta atención! A ver, ¿qué era? Bueno, como decía, él va a subir a la temperatura de los cócteres. Y ese es todo un tipo que ha encontrado. Era un supermercado contigo. ¿Qué es lo que está bueno? ¡Hala! No sabía eso. O sea, ¡qué adorable! Yo también. Oigan, hablando de... ¿Sabían que pasen... unos perros de los acercados al mundo? ¿Tiene de los desperdicias? ¡Despiecen! Es cierto. Es que no sonriste. Sí, yo me quedé hasta... hablando de esto. Bueno, la verdad es lo que se dice, ¿sí? ¡Tú, Ramos! ¡Oigan, pero fue el que hiciera razón! Es cierto, el primo se paciente, y la gente se trata bien. ¿En serio? ¡No me digas! ¡No me digas!